...encarador y que busca el uno contra uno. De la misma forma, se distingue por su regate y capacidad de desbord. Ahora sí, Marcos, tu primer mensaje como jugador guerrero. Buenas tardes, de verdad soy muy contento de ser parte de esta gran familia, de este gran equipo. Desde que llegué acá me he sentido muy cómodo, los compañeros me han tratado súper bien. Incluso ya conocí a Diner, que se me hace un poco más fácil en el tema de natación. Es una persona que me ha ayudado mucho desde que estoy acá. Y pues nada, estoy muy contento, como dije anteriormente, y esperemos obviamente lograr los objetivos. Tratar de puntear, de llegar a cabo así, a pelear varios títulos. Seguramente eso es lo que todos queremos y nada, lo personal, es tratar de dar lo mejor de mí para obviamente ayudarle a él. Gracias Marcos, bienvenido. Gracias. Vamos a continuar con la entrega del jersey oficial a nuestro nuevo jugador, Pepe Chava. Si podemos entrar al frente, por favor. Gracias. Gracias. Acá abajo, puede. Si lo puedo poner ya encima, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo para empezar con la competencia? Ya se viene la quinta fecha del torneo. ¿Estás listo? Pues para nadie es un secreto que obviamente pues como todo jugador siempre quiere estar ahí, quiere participar, quiere ayudar, pero hay que ser sincero, ¿no? Yo creo que pues vengo a entrenar, no es lo mismo de estar entrenando aquí con el equipo, vengo a hacer exámenes médicos, salí en el Gine de Houston y creo que no, eso depende ya del entrenador, como te dije, creo que lo importante es que estoy aquí, que quiero obviamente participar y pues nada, vamos a ver, ¿qué puede ser? Gracias Marlos. Y la otra pregunta Pepe, ¿saben en qué situación contractual llega Marlos? Sí, viene en calidad de préstamo, tenemos una muy buena relación con la gente del Manchester City, que se ha venido construyendo de mucho tiempo y hemos podido llegar a un arreglo con ellos para que Marlos continúe su desarrollo, con opciones a también pensar en futuro. Lo importante hoy, como bien lo comenta Marlos, es dar paso a paso y adaptándose, poder regresar y tener el mejor nivel que lo caracteriza para en un futuro decidir de forma conjunta, tanto el City, Marlos y Santos, qué hacer a futuro. Gracias Marlos. Acá arriba, por favor. Bienvenido Marlos, yo soy el rector del Marca Clara del Mundo Latino de Radio. ¿Qué te representa llegar al equipo mexicano luego de haber probado el fútbol de Europa, con equipos importantes como el City, como la Perunia? ¿A qué tiene Marlos a México considerando esto? Yo pienso que lo importante es uno no confiarse, porque uno viene a Europa y dicen la gente por ahí que es un ritmo más competitivo, pero no, uno se engaña, uno debe ser en este aspecto más tranquilo, es una liga muy competitiva, es una liga en la cual hay muchos jugadores colombianos, al principio a algunos les cuesta obviamente por el ritmo de juego que se presenta acá y pues bueno, lo importante es que tengo la disposición, quiero estar acá, al llamado que me hicieron sin dudarlo, pensé venirme para acá y nada, lo importante es la ilusión, los objetivos que se tienen presentes y seguir y tratar de lograr esos objetivos. Buenas tardes, Javier Olvera de Multimedios Deportes, bienvenido a Santos Laguna primero que nada, Marlos, ya nos comentaban ahorita tus cualidades como futbolista, pero yo te lo pregunto a ti, ¿en qué posición del terreno de juego te sientes más cómodo y cómo te definirías? ¿Cuáles sientes que son tus mejores habilidades dentro de la cancha? Pues en mi posición actual es, para ver el secreto que es el extremo izquierdo, es en la posición que realmente obviamente me siento muy a gusto, se puede decir, pero también por las condiciones que tengo lo podría hacer por derecha, delantero, media punta, creo que no tengo ningún inconveniente de ubicarme por esas zonas y obviamente pues mi fuerte es el uno contra uno, el desborde, ir al espacio. Marlos, por aquí abajo Jorge García del periódico Esto, bienvenido. De pronto a tu cuarta edad haber militado ya en varios equipos, para nosotros los medios y para la afición pudiera parecer síntoma de irregularidad, más allá de la experiencia adquirida de la madurez. Ahora, ¿qué te representa nuevamente cambiar de equipo, pero también de país un fútbol diferente a los que has estado? Pues para mí es un reto, ¿no? Independientemente de lo que pasó anteriormente, pues fueron cosas que ya pasaron, fueron algunos aprendizajes muy buenos que todo en esta vida se aprende, ¿no? Yo creo, yo pienso que hay un día a la semana que existe y existe el hoy, el ayer ya pasó y mañana no sabe qué puede pasar. Entonces, como te dije, lo importante es que estoy acá, que estoy en una gran liga, en una liga muy competitiva y, como dije, espero darlo en una reunión para ayudarle al equipo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se preguntaba, Diego, el transfer? ¿Ya estaría listo para jugar si este técnico lo considera? Sí, ya, todo el papeleo, por eso les comentaba a Marlos que ayer estuvo en Houston sacando su visa de trabajo, ya está toda la representación, ahora es cuestión del cuerpo técnico, la decisión de hacia adelante. Marlos, un puesto antes del proyecto, ¿ya tuviste la oportunidad de ver al equipo en un partido oficial, el entrenamiento? ¿Cómo lo viste? Como dije anteriormente, bueno, hoy fue mi primer día de entreno, hoy fue mi primer día, pues, como se dice en el proceso de adaptación, se puede decir así. Me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, como dije, cuando llegué me recibieron de una manera increíble, cuanto Deiner, cuanto a otros, y eso genera buen ambiente, es un grupo sano, un grupo que está especulado a grandes cosas y eso genera algo bonito en cuanto al grupo. Y el equipo, pues, lo veo muy bien, lo veo muy ilusionado, muy motivado de ir a cabo por, obviamente, por los hombres. Muy bien, la verdad que me sorprende mucho, está todo muy bien estructurado, está todo muy bien en cuanto a las divisiones, la base, la sub-20, la de alimentación, el gimnasio, todo está muy bien. Por acá, nuevamente Marlos, antes de que hubiera el contacto con Marte de Santos, ¿qué conocías, qué sabías del fútbol mexicano en cuanto a equipos, jugadores, compatriotas? Pues, la verdad es que veo mucho fútbol mexicano, ¿no? Porque ahorita hay mucho colombiano problema aquí, ¿no? Ahorita nos vamos a enfrentar contra Tigres, que conozco a Quiñones, estaba en un guardón en Pachuca, Murillo, Estepán Medina, que jugué con ellos. Bueno, entonces, por eso más que todo veo la liga de aquí en Mexicana, es una liga, como te dije, muy competitiva, tiene un buen alto ritmo de juego y creo que es una de las mejores ligas que hay aquí en Sudamérica. Si no hubiera otra pregunta, vamos a terminar con la última fotografía, con ustedes al frente ya con Marlos tratando de ser oficial, por favor. De esta forma terminamos esta conferencia de prevención. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias.